¿Qué es el director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, liderando el proyecto Información en Servicios de Salud para el Seguimiento Domiciliario de Pacientes COVID-19? Que apunta a un tema que es fundamental, un concepto que ustedes habrán escuchado en el último tiempo por petición incluso de los expertos de aumentar o profundidad la trazabilidad de los contagios y sus contactos más cercanos, que parece ser la única medida o método más efectivo para el control de la pandemia. Ya estamos con él al teléfono. ¿Cómo estás, Rijal? Bien, gracias, Soledad. ¿Cómo estás tú? Un gusto saludarte. Muy bien, un gusto para mí también saludarte. Cuéntame por qué se involucraron en este proyecto en particular, poniendo la trazabilidad como un tema trascendental que yo ya mencionaba, ¿no? Los científicos, los expertos, las cartas que se han enviado al ministerio, que se han conocido públicamente, hablan precisamente de profundizar en este concepto. Exactamente. Mira, ese proyecto que nos adjudicamos ahora partió con una colaboración con el Servicio Salud Santiago Oriente. Y con ese servicio empezamos a trabajar el año pasado en un proyecto de cáncer, ¿no es cierto? Y cuando terminamos el proyecto cáncer, por ahí en abril, mayo, nos dimos cuenta de una oportunidad y seguimos de largo. Por un lado presentamos el proyecto, el concurso ANIT, pero por otro lado empezamos a trabajar en lo que ahora es el proyecto y lo adjudicamos la semana pasada. Entonces ya empezamos a trabajar lo que dice ese proyecto. Felicitaciones, por eso ya me vas a contar de inmediato en detalle qué dice ese proyecto, pero antes déjame retroceder un poco para que me cuentes brevemente cómo fue la experiencia con cáncer. ¿Qué fue lo que hicieron allí y cómo afectó eso a los pacientes? Lo que desarrollamos es un piloto para apoyar a los médicos en el análisis de la ficha médica. Hay una ficha que tiene muchos datos numéricos, pero también hay textos. Los médicos, ¿no es cierto?, dejan textos en la ficha médica y la interpretación de esos textos muchas veces permite un diagnóstico con mayor precisión. Lo que hicimos entonces fue aplicar técnicas de text mining, de procesamiento del lenguaje natural, ¿no es cierto?, para sacar información del texto. Algo que hace 20 años no era accesible, hace 20 años analizábamos solamente números, ahora somos capaces de analizar números, pero también textos. El texto trae mucha información. ¿Y qué te puede decir un texto, por ejemplo, o una nota que un médico puso en una ficha de un paciente? ¿Por qué ese dato o ese texto mezclado con otros te puede llevar a conclusiones que sean interesantes para el manejo o el control de una enfermedad? Perfecto. Mira, si hay alguna sospecha, por ejemplo, el médico ocupa un lenguaje particular que se repite. Y esa es, en mi opinión, la palabra clave acá, la frecuencia. Se repite una palabra sobre sospecha, por ejemplo, y si una palabra aparece con cierta frecuencia, eso da una alerta y da una pista para un tratamiento con anticipación. Qué interesante lo que ustedes estuvieron haciendo. Bien, extraen parte de la experiencia de ese trabajo. Cuéntame ahora en detalle sobre el seguimiento de estos pacientes con COVID-19 que están realizando su cuarentena domiciliaria, lo que es un proceso clave en el control de la pandemia. ¿Qué es lo que están haciendo? Cuéntamelo así como con las notas de los médicos, de los pacientes con cáncer. En este caso, ¿cómo se está llevando a cabo esto adelante, Richard? Ahora me di cuenta, es bastante largo el título. Te escucho leyéndolo, es bastante largo el título. Mira, lo voy a decir con pocas palabras. Todos los días vemos en la tele, por ahí a las 11 de la mañana, cuando el ministro y los subsecretarios dan el número de contagiados del día anterior. Lo que pretendemos con nuestro sistema es dar los números de contagiados del día siguiente. ¿Cómo podemos hacerlo? Básicamente con tres etapas. La primera etapa es conseguir datos, hacer seguimiento con distintas tecnologías que puedo mencionar más adelante. Esa es la primera etapa, conseguir datos. La segunda etapa es integrar los datos en un sistema centralizado, que obviamente conversa con un sistema del mensal. Sabemos que ahí hay un desarrollo similar. Y la tercera etapa es aplicar inteligencia artificial sobre los datos para hacer una predicción. Y ahí es donde yo digo, podemos anticipar el número de contagiados del día de mañana. Ok, dejamos de ver la foto del pasado y comenzamos a ver la foto del futuro, lo que nos pone precisamente en qué punto estamos en el presente. Me parece alucinante lo que están haciendo. ¿Qué tipo de tecnología le pones en la primera etapa que ya nos describías? Para hacer que el proceso sea eficiente y que puedas proyectar la foto real y no la del pasado. Exactamente. Mira, en uno de los ganadores de un proyecto, Ricardo Verdugo, que escuché en tu programa, muy interesante, por lo demás, escuché que están haciendo un seguimiento a 4.000 pacientes. Aquí estamos proponiendo tecnología para hacer algo similar. Por ejemplo, usamos IVR, que es Interactive Voice Recognition, reconocimiento interactivo de voz, ¿no es cierto?, donde llamamos automáticamente a pacientes, pero también a contactos estrechos de pacientes, COVID, y le preguntamos. Y a eso le hacemos un seguimiento. Esas personas, más adelante, van a recibir llamadas para saber su estado de salud cada cierto tiempo. Y de esa forma podemos dar alertas. Esa es una tecnología, la llamada automática. Otra tecnología son formularios web, donde la persona puede ingresar datos a través de un formulario en Internet. Y una tercera tecnología es una aplicación. Tenemos que contemplar desarrollar una aplicación para teléfonos inteligentes, donde la persona puede interactuar con el sistema y proveer información. Perfecto. O sea, aplicando esta tecnología puedes obtener los resultados de manera más rápida. Rijat, hemos estado contando que todas estas iniciativas corresponden a los fondos que había entregado o el concurso público, ¿no?, que había hecho precisamente la NID con el Ministerio de Ciencias, lo que es una súper buena oportunidad. Pero como tú bien sabes también, y lo estás sintiendo, el tiempo juega en contra, en contra hoy día de la humanidad. Es decir, se necesita cada vez mayor celeridad para alcanzar buenos resultados en términos de vacuna, de trazabilidad, de todos los trabajos que se están haciendo. ¿En cuánto tiempo crees tú que van a poder ustedes tener ya este sistema montado? Mira, el primer producto lo vamos a tener durante el mes de agosto, que son las llamadas automáticas. Yo estoy en la lista de las personas que reciben llamadas y hace más de una semana ya me están llamando para hacer los test. Estamos haciendo llamadas internas a 50 personas para ver si funciona la tecnología. Las llamadas ya están llegando. Y ahora vamos a trabajar con el equipo médico para formular las preguntas adecuadas y para testear la interfaz con el usuario, en este caso con el paciente o con el contacto estrecho. Y eso vamos a empezar a llamar en agosto. Buenísimo. O sea, están avanzando de manera apresurada también, sumándose a la cantidad de trabajos que se están haciendo en esta materia y en este ámbito. Richard Weber, ha sido demasiado interesante conversar contigo. Me encantó lo que hicieron con el proyecto de cáncer. Ojalá este proyecto que están levantando con COVID-19 tenga resultados también tan alucinantes como es una vez que ya se le mete inteligencia artificial a la data. Director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, gracias nuevamente y que tengas una buena tarde. Muchas gracias, Soledad. Buenas tardes.